Y este tema de la inmersión social en Bosa, pues claro, mucha gente la aplaude y demás, y es como viejito, pues o sea, el tema de la pobreza no es un experimento social, estudio, objeto de estudio, pues, de la antropología, o sea... Bueno, candidata, yo quisiera terminar esta entrevista con una dinámica, una pequeña dinámica. La idea sería que yo se le digo el nombre de una persona, usted me dice una palabra, que se le ocurra con ese nombre, y por qué esa palabra. Ok. Si le parece bien, ¿listo? Entonces arrancamos. Daniel Oviedo. Paquete. ¿Por qué? Pues paquete porque se muestra como una alternativa y no, o sea, me parece que... A ver, a mí ese tema de la política de no tomar posición y de queremos acabar con la izquierda y la derecha, no, eso no es cierto, ¿sí? Tú tomas posiciones en política, ¿sí? Y tomas posiciones en política y tomas decisiones a favor o no, o de lo privado, o de lo público, o de la gente o no de la gente, pues porque tus decisiones tienen un peso, ¿sí? Tienen un peso y me parece que ese tema de la política soft a mí no me parece como tan creíble, ¿sí? A mí no me parece tan creíble. Le dicen por ahí, líbrame de las aguas mansas que de las turbias yo me cuido solo, ¿no? Y este tema de la inmersión social en Bosa, pues claro, mucha gente la aplaude y demás, y es como viejito, pues o sea, el tema de la pobreza no es un experimento social, estudio, objeto de estudio, pues, de la antropología. O sea, entonces, me parece un buen tío, o sea, me cae bien, a mí no me cae mal, pero me parece que no es lo que aparenta. ¿Diego Molano? Diego Molano. Diego Molano, determinador. ¿Por qué? Determinador porque fue ministro de defensa, y fue un ministro de defensa en el que se cometieron varias violaciones a derechos humanos en Colombia, no solamente bombardear niños, sino también estigmatizar, dar órdenes de acabar con la movilización, que a partir del uso desmedido de parte de la fuerza pública, jóvenes perdieron sus ojos, jóvenes fueron asesinados, jóvenes fueron víctimas de violencia física, de violencia sexual, entre otros. Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, un bacán. Ok, ok. Amigos. Sí, 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 tenemos una buena relación, sin decir que no tengamos discusiones políticas, pero tenemos una buena relación. Jorge Robledo. Jorge Robledo, uff, el ocaso, el ocaso. Yo creo que un político tan grande como fue Jorge Enrique Robledo en la etapa del uribismo, ahora es bastante lamentable, la verdad, es como el ocaso de un gran político en este momento que hoy le hace más oposición al uribismo, a nuestro proyecto político, a Gustavo Petro. Mafe Rojas. Mafe Rojas. Mafe Rojas, me parece, ¿cómo, qué adjetivo le pongo a mafecilla? Mafe me parece, Ay, no sé. Tibia. ¿Tibia? Sí, sí, sí. Sí, Mafe tuvo un muy buen ejercicio como concejala en el periodo de Peñalosa, o sea, ¿para qué se paró muy duro en su bancada del Partido Verde? Pues porque estaba con todo el peñalosismo y ella. Sin embargo, pues con Claudia, pese a que ha seguido la política, incluso peor que Enrique Peñalosa, pues, digamos, su crítica ha sido nula. Incluso su presidencia en el Consejo no fue la mejor. O sea, realmente no dio tal como la tallo lo que se esperaba en su momento. Digamos que ella obviamente, digamos, Mafe sabe mucho, ella sabe mucho, por ejemplo, pues fue directora del IDU, es una mujer muy pila, pero pues sin embargo creo que este periodo se desdibujó bastante. Lucía Bastidas. Lucía Bastidas. Lucía Bastidas, compleja. Es una mujer compleja, la respeto, algo que yo respeto de Lucía es la coherencia, y es una mujer que, pues igual ella es peñalosista de frente y saca pecho de ser peñalosista y no tiene ningún problema con hacerlo, y yo creo que eso en política también es muy importante, la coherencia en política es algo que hoy día se valora bastante y por lo menos la linealidad, ¿no? O sea, ahorita veo un poco gente que es del Pacto Histórico que en algunas regiones también del país que respondía a sectores de la politiquería tradicional. Ella es una mujer de derecha compleja. Gracias. 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 Gracias.